Altísimo, Padre glorioso, nos da tanto gusto esta noche saber que en nuestros seres tenemos vida inmortal. La vida de nuestro Dios se separó en lenguas de fuego y se asentó sobre cada uno de ellos, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Según el Espíritu les daba que hablasen, oh, Padre, como te agradecemos por haberte repartido a ti mismo entre la iglesia. Con razón, nuestro Señor dijo, en aquel día, vosotros conoceréis que yo estoy en el Padre y el Padre en mí, yo en vosotros y vosotros en mí. Oh, el Dios del cielo habitando entre su pueblo. Un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo estaré con vosotros, aun en vosotros hasta el fin del mundo. En cada edad de la iglesia tú estarías aquí, mismo ayer, hoy y por los siglos, y nosotros te conoceríamos por las obras que tú haces. Estas señales seguirán a los que creen. Señor, viendo el clímax de todas las edades, el tiempo está por terminar y la eternidad por entrar. Padre Dios, nos da tanto gusto saber que estamos viviendo en ese remanente hoy, examinando nuestras vidas y viendo la clase de objetivos que tenemos, los motivos que tenemos, y viendo que el Espíritu Santo ha tomado control. Dios, que cada persona en la divina presencia esta noche se dé cuenta de estas edades de la iglesia en las que estamos viviendo. Y huyan pronto al Señor Jesús, porque está muy claramente escrito que Torre Fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y estará a salvo. Oh, Dios, ven esta noche y unge nuestro ser, Señor. Trae a los errantes. Oh, Señor, que están tan confundidos. Mira a las pobres ovejas, Señor. No saben qué creer. Hay llamados de pastores de todo lugar. Oramos, Padre, que ellos oigan a ese gran pastor del rebaño, al Señor Jesús, a su gran espíritu, hablar esta noche. Decir, Hijo mío, ven a mí y yo te daré el sabat, el descanso que te sella tu destino eterno. No rodando de un lado a otro por la tierra, viendo ahora que el tiempo se acaba. Concédelo, Padre. Habla por medio del vocero. Escucha por los oídos de aquellos que oyen, porque todos estamos escuchando. En el nombre de Jesús, oramos. Amén. Ahora, esta noche estaremos estudiando la segunda edad de la iglesia. Veo a muchos de ellos tomando notas y demás. Por eso quiero dejar esto claro cada vez. Ahora, la segunda edad de la iglesia se llamó la edad de la iglesia de Esmirna. Y se llevó a cabo. La edad de Esmirna se introdujo al mismo tiempo que terminó la edad de Éfeso. La edad de Éfeso fue desde el año 55 DC hasta el 170 DC. La edad de Esmirna entró en el año 170 y llega hasta el 312. Esta iglesia es una iglesia perseguida, la que usa la corona de mártir. Es una iglesia de tribulación, y la promesa de Dios para ella, para la iglesia elegida en ella, fue de darle una corona de vida. Cada iglesia tenía una estrella que estaba en la mano de Dios, que representaba el mensajero a esa edad de la iglesia. En lo mejor de mi entendimiento, el mensajero a la edad de la iglesia de Éfeso, porque la Biblia no dice quiénes son, fue Pablo. Pues él estableció la iglesia de Éfeso, y fue el ministro de esa edad de la iglesia, que trajo la luz a la iglesia cuando San Juan la llevó desde ahí. Y luego Policarpo y los que siguieron, Policarpo más bien y demás. Ahora, para la edad de Esmirna, yo creo con todo lo que he podido encontrar, que fue Irineo. Y ahora quiero darles la razón por la que escogí a Irineo en lugar de Policarpo. Ahora, casi todos los clérigos tienden a pensar, y maestros de la Biblia, que ese ángel fue Policarpo. Policarpo fue un discípulo de San Juan, eso es cierto. Y Policarpo sello, él fue un mártir, lo apuñalaron en todo el corazón y lo mataron. Ahora, pero él era un gran hombre, un hombre destacado, un hombre piadoso, dulce. Sin duda, uno de los cristianos más grandes que hayamos tenido. Y no había nada que se pudiera decir en contra de su vida. La razón que escogí a Irineo, porque creo que Irineo se apegó más a la escritura que Policarpo, pues Policarpo se inclinó un poco a la idea romana de establecer una organización. Irineo estuvo firmemente en contra de eso. Él absolutamente lo denunció. Y luego, como todos sabemos, la gran discusión vendría en el concilio de Nicea. Uno de los grandes temas fue si Dios era tres o si Dios era uno. Irineo tomó el lado de que Dios era Dios. Pues, sólo uno. Quizás lea de los padres antes de Nicea, volumen uno, página 412. Sólo una pequeña cita, si quieren anotarlo. El volumen uno de los padres antes de Nicea, y en la página 12. Y es el, si quieren el volumen, es la última parte del volumen 3. Ustedes podrían leerlo todo. Contiene varios capítulos o varias frases. Ahora empezaré a leer los últimos, como los últimos 20 o 30 versos de allí. No lo leeré todo. Sólo una parte. Todas las otras expresiones igualmente resaltan el título de uno y el mismo ser. ¿Ven? Él intentaba decir que lo que le llamaron Padre, Hijo y Espíritu Santo, pues, dijo Él, son títulos, no nombres, títulos del único ser. Eso es exactamente lo que aún enseñamos hoy. Por ejemplo, y luego en paréntesis, en inglés, el Señor de poder, el Señor Padre de todos, el Dios Todopoderoso, el Altísimo, el Creador, el Hacedor, y así por el estilo. Estos no son los nombres y títulos de la sucesión de diferentes seres, sino de uno y el mismo. Amén. Por el nombre del cual el único Dios, Padre, es Él, Él que todas estas cosas concede a todos la existencia, la bendición de toda existencia. Irineo dijo que todos estos títulos se resumen en un solo nombre, bajo un Dios, y únicamente son títulos de lo que Él era. Él era la Rosa de Sarón. Eso es lo que Él era. Ese es un título. Él era la Estrella de la Mañana. Él era el Alfa. Él era la Omega. Esos son títulos de lo que Él era. Él era Padre. Él era Hijo. Él era Espíritu Santo. Pero hay un Dios, un Dios, un Dios, y su nombre es uno. Y esa es una razón por la cual yo consideré que Irineo estaba correcto aquí en su diagnóstico o interpretación de la Escritura. Otra cosa que me gustaría leerles se encuentra en el libro Cómo Aconteció, y esta es de los historiadores, y Cómo Aconteció por R.C. Hazeltine, la historia de las primeras iglesias. Y aquí en la página 180, los dones espirituales en el tiempo de Irineo, del año 177 DC hasta el año 202. Ahora, la razón por la que estoy citando esto es porque quedará en la cinta, en ustedes, y de allí pasará a los libros. Fue en el tiempo de Irineo que la mayor parte de la Iglesia Apostólica de Francia tenía todos los dones del Espíritu Santo, que fue porque Él enseñó. Los miembros de la Iglesia de Irineo en Lyon, en Lyon, Francia, hablaban en lenguas. No, era raro ver a alguien muerto siendo resucitado. La sanidad era un acontecimiento diario en todas las evangélicas, iglesias evangélicas, en todas partes. Ese Irineo sabía cómo enseñar. Los milagros eran frecuentes. De hecho, esas iglesias nunca carecieron de una manifestación milagrosa de la presencia de Dios. Fuera por visión e interrupción de los elementos de la naturaleza, en milagro, para recordarles a los cristianos evangélicos de aquel día que ellos eran sus discípulos amados. Pero de las historias del pasado, no podemos encontrar un solo caso de resurrección de los muertos en la primera iglesia romana. Esas son personas que no no les interesa tomar partido. Solo están diciendo la verdad. Son historiadores. Por eso pienso en Irineo. Porque, ven, él tenía la misma fe que Pablo y los discípulos habían transmitido. Por eso es que tengo, creo que él fue el ángel de la iglesia de Esmirna. Porque él era, él tenía las mismas enseñanzas escriturales. Y tener las mismas enseñanzas escriturales basadas en la palabra de Dios, producirán cada vez lo mismo. Si ustedes simplemente toman la fórmula de Dios y la ponen en acción al pie de la letra, no importa lo que digan las iglesias, solo la siguen así como dice, ya producirá lo mismo. Y eso es lo que hizo Irineo. Ahora, yo pienso que Policarpo era un hombre bueno. Pero digo que él se inclinó mucho a organizar la iglesia. Y era como lo estaban haciendo los nicolaitas. Ellos estaban organizando la iglesia y formando una hermandad, lo cual parece estar bien intelectualmente. Pero vean ustedes, el espíritu va mucho más allá de la intelectualidad, al grado que uno ni siquiera puede pensar correctamente, comparado, comparado con el espíritu. Mis pensamientos son más altos que vuestros pensamientos, dice Dios. Mis caminos son más altos que vuestros caminos. Así que solo hay una manera de hacerlo, simplemente siguiéndolo a él por medio del plano. Así es. Ahora pudiéramos pensar, si usted viajara de aquí, y si yo viajara a Chicago esta noche, saldría por acá y tal vez conseguiría una brújula. Y diría, ahora veamos, Chicago está en esta dirección. Muy bien, partiré inmediatamente. Yo no saldría de Jeffersonville, ¿ven? Tengo que conseguirme un mapa de carreteras, y allí hay un camino trazado por el cual yo puedo ir a Chicago en seis o siete horas, de viaje por automóvil. Pero no puedo salir por cualquier lugar. El avión no puede cruzar por donde sea. Tiene una vía aérea, una cierta altura y cosas por la cual tiene que volar, ciertos grados en los que tiene que permanecer. Hay un camino establecido, y Dios tiene un camino. Dios tiene un camino para su iglesia, para su pueblo, y Él nunca quiso que fuera controlado por papas, cardenales, arzobispos o supervisores generales. El Espíritu Santo es el tutor de la iglesia del Dios vivo para criarla. Y toda la santidad no viene a un cardenal o un sacerdote para hacerlo un hombre santo en la iglesia, o lo que sea. El laico tiene igual derecho, tanto derecho al Espíritu Santo como cualquier predicador, pastor, diácono, síndico, o lo que sea. El laico. Y la razón por la que les llaman Nicolaitas, como lo vimos anoche, Nicolaitas, desglosamos la palabra y la tomamos del griego, y N-I-C-K-O significaba Nico, que quiere decir conquistar o subyugar. ¿Qué? N-I-C-K-O, Nicolaitas, laico. Conquistar al laico y subyugarlos al darles un orden de hombres, clérigos que les enseñan, y ellos llegan a sus propias conclusiones. Así es como se llevó a cabo el concilio de Nicea, porque muchos se unieron y establecieron un orden en el concilio de Nicea. Vamos, no queremos hablar mucho sobre eso porque es para el jueves por la noche, sobre el concilio de Nicea. Pero allí fue donde se formó la iglesia católica romana, y un grupo de personas que eran convertidos de San Pablo e Irineo y San Martín, y así sucesivamente. Ellos eran cristianos convertidos del paganismo al cristianismo, pero querían arrastrar la iglesia a una forma de ministerio del Antiguo Testamento, con sumos sacerdotes y sucesiones apostólicas, como de un papa a otro papa, a otro papa. Si pudiéramos recorrer toda esta Biblia, ustedes se darían cuenta que esa es exactamente la verdad, y cómo Dios condenó esa cosa desde el mismo principio. Y en la edad de la iglesia anoche dijo, yo aborrezco eso, y también la iglesia. Dios nunca quiso que la iglesia fuera gobernada por el hombre. Dios gobierna su iglesia, y la gobierna por medio de dones del Espíritu. Los dones del Espíritu están en la iglesia para corregir al Espíritu. Él tiene cinco oficios ministeriales en su iglesia. El primero de ellos es apóstoles, o misioneros. El llamamiento más alto que existe es el de misionero, apóstol. La palabra misionero significa uno enviado. Apóstol significa uno enviado. ¿Por qué escogieron llamarse misioneros? No lo sé, pero son apóstoles. Muy bien, apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, pastores. Ahora, esos son los oficios elegidos por Dios para su iglesia. Luego, en cada iglesia local, hay nueve dones espirituales que vienen entre la gente, que son ciencia, sabiduría, dones de sanidad, hacer milagros, hablar en lenguas, interpretación de lenguas. Y todas estas cosas van en cada cuerpo local. Y cada persona en la iglesia tiene un ministerio individual. Y ese ministerio individual encaja con el resto del ministerio para edificar el cuerpo de Jesucristo. Y nunca, ahora recuerden esto, que aquí está, dibujaré estas líneas esta noche. La primera iglesia, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardis, Filadelfia, la Odisea. Ahora, recuerden a medida que avanza esto, esta iglesia tenía la plenitud del Espíritu, pero al final de la edad de la iglesia encontramos que estaban siendo expulsados. La siguiente edad de la iglesia los presionó un poco más, un poco más, hasta que esta solo era una porción diminuta. Tienes unas pocas cosas, dijo él. O cuando lleguemos a esa edad de la iglesia de Teatira. Ahora, después de que pasó esto, Dios levantó a un alemán llamado Martín Lutero que nuevamente cambió el rumbo a la iglesia. Eso la encaminó un poco más. Predicó justificación. Luego vino Martín Lutero, predicó justificación. Luego vino Juan Wesley, predicó santificación. Luego, en esta edad de la iglesia, aquí, regresaron otra vez directamente al bautismo del Espíritu Santo nuevamente, viniendo con las mismas señales y maravillas. Aquí es donde pasó por 1,500 años de la edad del oscurantismo. Allí es donde fue lo más oscuro, o el periodo más largo de la iglesia que tuvimos en las edades de la iglesia. Luego aquí es donde empieza a surgir justificación, santificación, bautismo del Espíritu Santo. Y la Biblia dice que al final de esta edad, esta pequeña minoría aquí sería oprimida, porque la misma iglesia de Pentecostés empezaría a ser lo mismo que aquellos comenzaron, acá atrás, Nicolaitas. Oh, Dios, permíteme callar hasta que llegue a eso. Ven, lo que alcanzo a ver allí. Ven, hasta que ustedes puedan ver aquí. Les mostraré que el mensajero a esta edad de la iglesia aburrecerá las denominaciones. El Espíritu se levantará en los hijos. Eso siempre ha sido así. Y ahora tenemos un, ahora si notan esto, lo grande que eso fue aquí en su inicio, y al final fue asfixiado completamente. Luego eso empieza nuevamente. Lutero lo trajo de nuevo, justificación, santificación, bautismo del Espíritu Santo, y entonces allí mismo, en el tiempo final, él lo asfixia, hasta que esto casi queda completamente apagado. Solo hay una cosita pequeñita allí, y es cuando él clamó que si él no acorta la obra por causa de los escogidos, ninguna carne se le salva. Ven, y lo tienen, allí mismo en el tiempo del fin. Así que tengan eso en mente. Ahora vamos a empezar en esta edad de la iglesia, de Esmirna. Primero quiero detallarlo aquí en un papel que tengo. Ahora, siendo Esmirna la segunda edad de la iglesia, y creo que todos ustedes estarán de acuerdo conmigo, o espero que por lo menos sea a medias, que Irineo fue la estrella para esa edad de la iglesia. Él fue el mensajero de Dios porque él recorrió el país entrando a Francia, Galia, por allá. Él estableció iglesias, y cada una fue establecida sobre el bautismo del Espíritu Santo, el hablar en lenguas, resucitar a los muertos, sanar a los enfermos, detener la lluvia, y hacer milagros diariamente. Ellos sabían que el Dios viviente vivía entre el pueblo. Ese fue el hombre de Dios. Porque Jesús dijo, ningún hombre puede hacer. O la gente dijo, ningún hombre puede hacer estas obras si no está Dios con él. Fue Nicodemo quien le dijo eso a Jesús. Ahora, una ciudad de comercio, un centro de intercambio comercial para Lidia y para el oeste, la tercera ciudad más grande en Asia, una gran ciudad portuaria, famosa por sus riquezas, templos, edificios, escuelas, medicina y ciencia. Judíos vivían en Esmirna, y ellos evangelizaron a la gente de Esmirna. Policarpo fue el primer obispo de Esmirna. Policarpo y otros siervos fieles establecieron la profunda fe de Dios en los creyentes de Esmirna. Los padres de la iglesia primitiva dieron exhortación de la verdad a Esmirna. La edad de la iglesia de Esmirna, el nombre de la iglesia era Esmirra, más bien Esmirna, que significa amargura, mirra. Está asociada con muertos, porque ellos estaban muriendo. Una iglesia perseguida. Dios los llamó perseguidos. Dios contempló sus persecuciones y dio gracia para soportarla. Él contempló sus tribulaciones y les dio victoria sobre la muerte. Contempló su pobreza y les dio riquezas en Él. La iglesia de Esmirna pasó por el horno ardiente de tribulaciones, pero fue un olor de dulce fragancia para Él. Ahora, ese es el remanente. No toda la iglesia de Esmirna. Solo estoy hablando del remanente. Los diez días grandes de tribulación quiere decir diez años de la persecución más sangrienta. No sé si podré deletrear este nombre o pronunciarlo. Este era el emperador en ese tiempo. Creo que fue el más sangriento de todos ellos, desde Nerón en el año 67. D-I-O-C-L-S-I-A-N-O. Duró desde el año 303 hasta el 312 DC. Dios exhorta a Esmirna que sea fiel hasta la muerte, como Él lo fue. Y yo te daré la corona de vida, así como el Padre me la ha dado. Dios le prometió al vencedor en tribulaciones la victoria sobre la segunda muerte. No temáis a los que pueden matar el cuerpo, sino a aquel que puede destruir el alma o matar el alma. Eso, los de Esmirna debieron soportar hasta el fin. No temas al hombre y te será dada una corona de vida. La persecución del cristianismo en las edades es tipificada en las edades de la iglesia. Las de Esmirna son muy importantes. Queremos llegar a eso dentro de poco, si el Señor lo permite. Ahora, si a algunos de ustedes se les pasa alguna de estas, mientras las escribo demasiado rápido para el resto de la clase, entonces lo vamos... ciertamente nos la pueden pedir cuando quieran. Con gusto se las daremos. Discúlpenme. Ahora, en el capítulo 2 y el versículo 8, empezamos esta noche. Ahora, ¿en qué lo dejamos anoche? Ciertamente estaba, aborrecía ese nicolaísmo. ¿Correcto? Ahora, ¿qué hace Dios? ¿Qué encontramos primero? La revelación de Jesucristo. ¿Quién es Él y qué es Él? Ahora, la siguiente cosa importante es que nos damos cuenta que Él aborrece cualquier cosa que pone cualquier cosa para gobernar su iglesia, aparte de sí mismo. Él es un Dios celoso. ¿Cómo me gustaría parar? Que solo tenemos cuatro versículos aquí, solo para citar una cosita. ¿Cuántos pueden recordar cuando el buen profeta Samuel, cuando todo Israel quería comportarse como el resto del mundo? ¿Recuerdan eso? Y el profeta les dijo, dijo, ustedes están errados, pero ellos querían comportarse como los filisteos y como los demás. Bueno, eso es exactamente lo que sucedió en esta primera edad de la iglesia. Es extraño que la gente no quiera que Dios los guíe. Ellos quieren seguir, quieren algún hombre. Israel cometió el error más grande que alguna vez haya cometido cuando la gracia ya les había provisto un profeta, un líder, les había provisto un cordero como expiación, y les había provisto alimento de los cielos, y todas las cosas buenas que la gracia les había provisto. Y aún en Éxodo 19, ellos querían una ley. Querían hacer doctores en divinidad y tener algunos hombres. Ellos también querían tener algo que ver en eso. El hombre siempre está tratando de ser más astuto que el mismo Creador que lo hizo. No hace más que matarse a sí mismo. Hace unos domingos prediqué sobre la religión híbrida, y es exactamente eso. Cuando usted cruza cualquier cosa, eso nunca puede. Hasta ahí llega. Está acabado. Ya no puede reproducirse más. Una mula jamás puede reproducirse y tener otra mula, porque es una mula, es híbrida, maíz fino. Usted no puede cultivar maíz fino, de maíz fino e híbrido. Eso ni siquiera puede ser que brote, pero no, no sirve para nada. Usted no puede hacerlo. Todo lo que es híbrido no sirve. Y una religión híbrida no sirve. Mientras usted esté tratando de añadirle algo a lo que Dios dijo, o hacer algo que Dios no quiere que usted haga, es una religión híbrida. Se pudiera ver bien. Oh, el maíz híbrido brillará más que el maíz natural. Una mula vieja trabajará más que dos caballos. Bueno, eso no es por las obras, hermanos, es por la gracia que somos salvos. No por obras somos salvos, más por gracia. Así que eso pudiera, espero que no piensen, que estas observaciones, ustedes, ustedes están bajo tensión, y yo, yo lo siento, aquí arriba, ven, porque hay presbiterianos, metodistas y de todas clases aquí. Si vemos eso, pues yo, yo siento eso. Uno tiene que relajarse un poco de vez en cuando, deshacerse de esa incomodidad. Ahora escuchen, cualquier cosa que es híbrida no sirve. Uno tiene que tomar la forma original en que Dios lo hizo. Entonces se tiene algo que es real. Ahora vemos entonces que esta iglesia de Israel, mientras ellos siguieron adelante, Dios los había alimentado y los había cuidado y había hecho todo por ellos. Y finalmente ellos miraron a los filisteos y a los amorreos y a los demás y dijeron, nosotros queremos un rey. Ellos tienen algo que no tenemos nosotros. Eso es lo mismo que la gente hace hoy. Una de estas, nuestras hermanas miran la televisión y ven a Gloria Swanson, o a quien sea que ellas, algunas de esas mujeres con un cierto tipo de vestido, no están tranquilas hasta que lo consiguen. ¿Ven? Ustedes ven a una mujer en el centro. Oh, ¿no está precioso? ¿A ustedes qué les importa lo que ella se pone? La gente. Sencillamente es de esa manera. Yo dije que es el día de la personificación. Todos quieren personificar al otro. Usted toma el, hay tantos Elvis Presley hoy, les digo que uno no podría amontonarlos en vagones, de lo popular que él ha llegado a ser, ni personificaciones carnales. Tenemos lo mismo en la religión. Él estaba leyendo la historia de Martín Lutero. Cualquiera de ustedes historiadores sabe. Ellos dijeron que no era una cosa misteriosa que Lutero pudiera protestar contra la iglesia católica y salir con la suya, sino que el misterio más grande es que pudo sostener la cabeza por encima de todo el fanatismo que siguió a su avivamiento y aún permanecer con la palabra. Ese es el milagro, cómo Dios lo mantuvo limpio y recto. Bueno, así que vinieron a este Samuel, dijeron haznos un pro o haznos un rey. Y el Señor le dijo que él rechazaba esa idea, exactamente lo que él rechazó aquí con la organización. Así como él rechazó eso, él rechaza la organización. Él no rechaza el organismo, sino la organización. El organismo lo tenemos que tener, pero no tenemos que tener una organización, porque eso traza líneas. Nosotros somos fulano de tal. ¿Eres cristiano? Yo soy metodista. ¿Eres cristiano? Yo soy bautista. Eso no quiere decir nada más que un cerdo en un chiquero. Eso no tiene nada que ver con esto, en ninguna manera. Un cristiano. Le pregunté a una muchacha una noche en la plataforma, ¿es usted cristiana? Ella dijo, pues déjeme decirle. Yo enciendo una vela cada noche, como si eso tuviera algo que ver con el cristianismo. Otro hombre dijo, pues soy un americano, por supuesto. Pues eso no tiene nada que ver en el asunto, en nada. Usted es cristiano porque usted pertenece a otro reino. Así es. Y usted está, usted está en otro reino, arriba. Ahora, ¿qué hizo Samuel? Lo mismo que Dios hizo aquí. Samuel llamó a reunión a Israel. Dijo, ahora, escúchenme, les quiero preguntar algo. ¿Ha habido alguna ocasión en que yo les haya dicho algo que no fuera la verdad? Dijo, yo, yo soy el profeta de Dios entre ustedes. Díganme de alguna ocasión en que yo les haya dicho algo en el nombre del Señor que no haya acontecido. Eso es lo que les dijo Samuel. Él dijo, ¿y no los ha alimentado Dios y los ha cuidado y ha hecho todas estas cosas? Dijo, ustedes están pecando, queriendo comportarse como las otras naciones. Oh, dijeron ellos. Él dijo, quiero preguntarles otra cosa. ¿Les habré quitado dinero? ¿Les habré rogado por una ofrenda? ¿O les habré dicho algo en el nombre del Señor que no haya acontecido? Ellos dijeron, no, tú nunca tomaste nuestro dinero. Eso es verdad. Y nunca nos dijiste algo en el nombre del Señor que no haya acontecido. Él dijo, entonces, escúchenme, ustedes están pecando por querer comportarse como el resto de ellos. Pero de todos modos, ellos querían un rey. Así estuviera correcto o errado, ellos, ellos querían llevar a cabo su idea. Eso mismo es lo que la iglesia hizo aquí en Éfeso. Ellos escogieron la doctrina nicolaita. Y cuando lo hicieron, los llevó directamente a convertir el paganismo y el cristianismo, uniéndolos. Y trajo mil quinientos años de la edad de los curantismo. Y cuando Lutero los sacó, sí, la segunda vuelta, los luteranos no hicieron lo mismo que hicieron allá antes en Éfeso. Exactamente. Ahora, si ustedes notan, los candeleros no estaban exactamente de esa manera. Ellos empezaron abajo, de esta manera, y surgieron. Pues, el más alto en donde él estaba parado era este, aquí arriba. Y el cristianismo gradualmente fue asfixiado, mientras se apartó de donde él estaba parado en forma de cruz. Como lo vemos a él en el capítulo cuatro, en figura de cruz, así. Y esta es su mano derecha. Aquella es su mano izquierda. Ahora, aquí mismo él tenía su mano sobre esta iglesia y sobre aquella iglesia. Él era las dos cosas, alfa y omega. Y, por supuesto, todo lo que estaba en medio de las dos, todas las otras letras. Pero él dijo específicamente alfa y omega. Él tenía un arco iris sobre su cabeza, el cual era su pacto. Ahora, si se fijan, la luz de Pentecostés, donde empezó, gradualmente se asfixió. Estos hombres, Irineo Policarpo, todos los demás, sellaron su testimonio con su sangre, hasta que finalmente apretó al cristianismo, llevándolo a los días más oscuros. Ahora, miren, la primera edad al otro lado de esa gran cima. Pasando acá, había un poquito de luz. Más luz. Luego, más luz. ¿Ven cómo empezó a brillar de nuevo, llegando hasta ese día? Y ahora, al final de esta edad, se predijo aquí que llegaría a una laodisea, una tibia. Ahora, aquí está. ¿Por qué? Si esta cosa aquí los trajo a esto, ¿por qué vamos a querer nosotros eso, aquí abajo en Pentecostés? Ustedes saben que la Biblia dice que habría una bestia. Y sabemos que ese es el papado romano. Seguro que así es. Luego ellos formarían una imagen a esa bestia. ¿Qué es una imagen? Algo hecho a su semejanza. Y esa es la confederación de iglesias. Y Pentecostés está en ella. Vendrá un tiempo cuando ustedes tendrán que pertenecer a una organización o no podrán mantener su puerta abierta. Ahora vean si eso no es la verdad. Por esa razón es que lo recalcamos tanto. Sí, señor, ustedes ni podrán. Más que eso, ellos van a tratar de presionarlos tanto al grado que tratarán de... no les permitirán comprar ni vender, a menos que ustedes tengan esa marca de la organización. Eso le da la entrada directamente. Exactamente como en ese día. Los quemaron. Ellos... estuve allá en ese coliseo. Lloré como un bebé cuando miré donde se colocaban los gladiadores allá en ese viejo coliseo y... y ver esas cosas. Y saber que muchos de mis hermanos cristianos fueron comidos por los leones y... y despedazados allá en el suelo. Y mujeres y niños pequeños y demás. Y yo pienso, si todos ellos murieron en fe, ¿los defraudaré ahora? No, señor, hermano. Dios, permite que me pare por la fe que una vez fue dada a los santos. Esa misma cosa. No importa qué tan impopular. Siempre alguien quiere decir, bueno, alguien dijo no hace mucho. Oh, cuántos grandes ministros en el campo me han llamado y dicho, hermano Brana, si usted no deja de hacer eso, toda organización estará contra usted. Bueno, dije yo, hay uno que no lo hará. Es aquel que está en el cielo. Ese es a quien yo espero. Ven, ahora yo amo a la gente en cada organización, seguro. Pero ¿les habré dicho algo que el Señor, en el nombre del Señor, que no haya acontecido? Ven, ¿no ha sido dicho y hecho todo correctamente? ¿Alguna vez les he pedido dinero? Entonces permanezcan fuera de las organizaciones. Observen su libertad en Cristo. Permitan que el Espíritu Santo siempre se mueva en la iglesia y por fuera. Lo único que importa, aleje de usted todas estas pequeñas diferencias, pequeños sismos y pequeñas sensaciones extrañas en su entorno hacia hermanos y cosas como esa, sacúraselas. No permita que ninguna raíz de amargura entre alguna vez a su alma. Si lo hace, eso lo gangrenará. Correcto. Conserve el amor. A mí no me importa cuánto lo odia usted la gente. Usted ámelos a ellos de todas maneras. Si usted no puede hacer eso, usted necesita el... Usted no... Usted no está sellado. Usted todavía tiene algo suelto. Entonces, regrese y haga que eso sea sellado correctamente con la sangre de Cristo. Ella lo limpiará de toda raíz de amargura. Sí. Ahora ven, pero estamos tratando de nuevo. La bendición pentecostal cayó como en 1906, algo así. Hay un ministro sentado con nosotros esta noche, un misionero del Tibet, uno de... No lo digo porque está presente. Espero que no se haya ido a casa. Pienso que todavía está aquí. Iba a hablarnos un poco antes que yo viniera. Y ese hombre recuerda el principio de Pentecostés. No había ninguna organización. Todos tenían las cosas en común. Oh, qué fácil es dar el paso equivocado allí mismo. Y qué bien se ve para el intelectual. Miren, Israel no tenía la menor idea cuando estaban parados allá en la ribera, gritando. Ahora usted dice, esta clase de religión es algo nuevo. Pues, es la más antigua que existe. Seguro. Aún antes de que fuera hecho el mundo, estaban gritando y alabando a Dios. Dios así lo dijo. Le preguntó a Job, ¿dónde estaba él cuando las estrellas del alba cantaban juntas? Y los hijos de Dios gritaban de gozo. Eso fue antes de que el mundo fuera creado. Pero ahora miren a Israel. Habían visto milagros. Ese es el Pentecostés primitivo. Israel, el Pentecostés de aquel día. Ahora los habían sacado de Egipto. Dios los había bendecido. Les dio toda clase de grandes señales y maravillas. Y los libertó. Y cuando se pararon sobre esa ribera y tuvieron una reunión pentecostal, la tuvieron. Ahora escuchen. Moisés cantó en el Espíritu. Y María tomó un pandero y corrió por la ribera, golpeando ese pandero, danzando en el Espíritu. Y las hijas de Israel la siguieron, danzando en el Espíritu. Si esa no es una reunión pentecostal, no sé qué será. No tenían la menor idea de que la Tierra Prometida estaba a cuarenta años delante de ellos. Sólo eran como setenta y cuatro kilómetros. Pero les llevaría cuarenta años atravesar setenta y cuatro kilómetros. Pues escogieron lo incorrecto. Ellos escogieron tener una ley. En lugar de dejar que el Espíritu Santo los guiara, que la columna de fuego los llevar al otro lado y los guiara. Querían tener algo que hacer ellos. Querían tener ciertos sacerdotes y ciertos dignatarios, un poco de teología con la cual discutir, en vez de seguir adelante y permitir que el Espíritu Santo los guiara. Ellos estaban en el Espíritu. Dios había provisto todo, pero ellos tenían que tener algo que hacer en el asunto. Nuevamente como la hibridación. Dejen a la vaca en paz, dejen al caballo en paz, dejen los alimentos en paz. Ellos, la ciencia afirmó en la revista Selecciones, el artículo de eso, que si ellos continúan hibridando los alimentos y la gente se los come, como las gallinas. Tienen a esa pobre gallina al grado que ni siquiera tiene alas o patas. Y si pone, pone hasta morir. Sólo viven un año y tienen la carne tan blanda que casi no se puede comer. Y la gente comiéndose eso está pervirtiendo a la gente. Es verdad. La homosexualidad, ¿saben? La homosexualidad aumentó como el 40% en los Estados Unidos durante el año pasado. ¿Y sabían que la ciencia afirma que las mujeres se están volviendo más anchas de los hombros y estrechas de las caderas? ¿Y los hombres se están volviendo más estrechos de los hombros y más anchos de las caderas? Están comiendo una semilla pervertida. Están comiendo cosas pervertidas. Sus cuerpos fueron hechos para fortalecerse de lo natural. ¿Y qué está haciendo? Eso está cambiando aún el curso natural de hombres y mujeres. Hasta que Hollywood, aún nuestro gobierno, y todo está lleno de pervertidos. ¿Qué está haciendo él? Se lo están haciendo ellos mismos por su propio árbol de ciencia, matándose a sí mismos. Regresen al principio. Dejen a la naturaleza en paz. Dejen a Dios en paz. Mantengan a la iglesia en el Espíritu Santo. Y apártense de todos estos obispos y papas con toda clase de doctrinas. Regresen a donde empezamos. Regresen. Si Jesús regresara esta noche, usted diría, yo soy metodista. Él diría, en el principio no fue así. Soy presbiteriano. En el principio no fue así. ¿Qué fue en el principio? ¡Una experiencia pentecostal del bautismo del Espíritu Santo! Así es como empezó eso. Pero, men, tuvimos que pervertirlo. Oh, pero lo hacen más bonito. Seguro esa pequeña iglesia parada allí danzando y gritando, y allá en la calle, y la gente tirándoles piedras, burlándose de ellos, y toda esa clase de cosas. Eso no es muy bonito. Pero ahora tenemos la gran doxología y el credo de los apóstoles, decía, oh, al Dr. Ph. D. L. 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 D., jajano de tal como pastor nuestro. Y sale y dice, amén, como un becerro con calambres. Y acuando de esa manera y toda clase de cosas. Discúlpenme, yo no quise decir eso, perdónenme. No quise decir eso de esa manera, ven. No lo quise decir. Eso no es propio de un siervo de Dios. Pero miren, todos ellos, yo, simplemente me vino a la mente, ven. Pero se paran y dicen toda esa clase de cosas. Dican antes de, saben, dicen, ahora no. Usted no dice eso correctamente. Amén. A mí me gusta una buena reunión pentecostal a la antigua, donde el poder de Dios cae, y uno clama y grita y alaba a Dios, pasándolo muy bien. Así se hace. El Espíritu toma a la gente. Pero nosotros, uno ya casi ni puede oír un amén. Es amén. Pero ahí, es a donde llegamos, ven. Estas organizaciones, tiesas, orgullo. Ahora los apóstoles, hubo una profecía acerca de eso. ¿Recuerdan la profecía de Pablo anoche? Yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros, lobos rapaces, y hombres de vuestra propia clase, su, nuestra propia iglesia. Esa iglesia católica romana apareciendo en escena. Se levantarán entre vosotros y arrastrarán discípulos tras sí. Y los lobos de Pablo, nos damos cuenta, llegaron a ser nicolaitas. Escuchen al Espíritu hablar por medio del profeta otra vez. En los postreros días vendrán tiempos peligrosos, que habrá hombres llamadores de sí mismos. Yo soy el doctor fulano de tal, y no me diga nada al respecto. Déjeme decirle que soy presbiteriano. ¡Aleluya! Oh, yo soy pentecostal. ¿Qué diferencia hay en eso? Si usted no es pentecostal por naturaleza. La experiencia de eso, ¿ven? Sí, señor. Yo pertenezco a las asambleas. Yo pertenezco a la iglesia de Dios. Pues eso, ¿qué diferencia hay en eso para Dios? Hay que pertenecer al reino, allá arriba, ¿ven? Así es. Ahora sí, si ustedes ven, ellos, todo esto es solo un montón de diversiones. Ahora dice que ellos serían impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Oh, ellos no pueden ir a la iglesia el domingo por la noche, mientras haya un buen programa en la televisión. Oh, hermano. Ellos siempre, hasta las iglesias tienen equipos de pelota, y ventas de comida, y fiestas de criquet, y amadores de los deleites más que de Dios, implacables, calumniadores, intemperantes, y aborrecedores de los que son buenos. Estos aborreciendo a esos, ¿ven? Estos aborreciendo a esos, ahogándolos, aborrecedores de aquellos que son buenos. Oh, usted dice, ellos son comunistas, hermano. Oh, no, no, no. Impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, implacables, calumniadores, intemperantes, aborrecedores de los que son buenos, que tendrán apariencia, la experiencia denominacional, ¿ven? Que tendrán apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella. ¿Qué tendría usted en este día, ven? Teniendo apariencia de piedad, yendo a la iglesia el domingo tan piadosos como lo pueden ser, y poniéndose los pantalones cortos el domingo por la tarde, cortan el césped y toman la Oertels 92, y el pastor sale y se fuma un cigarrillo y regresa, ustedes saben, teniendo apariencia de piedad. Pero, pastor, ellos tienen una iglesia allá, me dicen que una señora fue sanada el otro día de un ca... tonterías, los días de los milagros ya pasaron. Bueno, ¿sabe qué? Yo, yo, yo estaba en una iglesita la otra noche, esa pequeña misión allá en la esquina, y allí había alguien levantándose y hablando algo, Farfu, Ro, cariño, no te juntes con algo así. Esos son perros rabiosos. Ro, no juegues con eso. Esos son santos rodadores. Nunca vayas teniendo apariencia de piedad y negando la eficacia de ella. Esto se evita, porque estos son los que van de casa en casa y llevan cautivas a las mujercillas arrastradas por muchas concupiscencias. Nunca pueden aprender o nunca llegan al conocimiento de la verdad. Esa es la pura verdad. Allí lo tienen. Sociedad auxiliar de damas. Esta sociedad, aquella, la pobre iglesia tiene tantas sociedades que ya ni siquiera puede predicar el evangelio. Al pastor solo le dan veinte minutos. Luego tiene que hablar de otra cosa. Ven, si no lo hace, se las verá con la mesa de diáconos. Sí, señor. Oh, hermano que tiene que hacer un buen pastor hoy. Solo hacer lo mejor que puede. Pararse y cortar las ramas donde quieran y que las astillas caigan donde caigan. Y arrojarlas allí. Eso es todo. Sí, señor. Correcto. No, no considere a nadie. Solo predique la palabra y quédese con ella. Siga dándole duro. Si lo meten a la cárcel, predíquelo en la cárcel. Si lo ponen en alguna otra parte, predique a donde quiera que usted vaya. Siga adelante predicando. Eso es correcto. Ahora, eso es lo que ha pasado. Ven, ellos lo están apagando. Ahora estamos acercándonos a la edad de Esmirna. Versículo ocho. Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Quiero que noten cada vez que él se presenta a una edad de la iglesia, él expone algo de su deidad. Eso es lo primero que él trata de dar a conocer a la iglesia, que esa es su deidad. Él es Dios. ¿Ven el gran tema allá atrás del cual Irineo y los demás estaban discutiendo? Ellos trataron de decir que era Dios en tres cósmicos y que es un Dios en tres personas y Dios en esto. Él dijo, no es así, son títulos de un ser. Y ese es el Dios Todopoderoso. Correcto. Entonces, uno no. Ellos siempre han tenido eso. Y aquí Dios mismo se está presentando en el principio por una de sus deidades. ¿Ven ustedes? Él mismo está presentándose primero aquí. Yo soy el que era y que es y que vendrá. Y yo soy el Todopoderoso. Él comienza aquí de inmediato con la edad de Esmirna. Ahora escúchenlo. Yo escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Y creemos que ese es Irineo. El primero y el postrero dice esto. ¿Ven? Él mismo se presentó. Ahora yo soy Dios de esta edad de la iglesia. Yo no quiero cuatro o cinco dioses diferentes aquí. Yo soy Dios. ¿Ven? Eso es. El que estuvo muerto y vivió. Amén. Ahora esa es la introducción. Ahora, Esmirna significa amargura. Y viene de la palabra mirra. Mirra. La primera iglesia. La primera iglesia. Y había perdido su primer amor. La iglesia de Éfeso. Y en esta iglesia había comenzado a crecer una raíz de amargura. que esta iglesia, la iglesia principal, la mayor parte, la mayoría de ellos siempre estaban dando duro en contra de que el Espíritu Santo gobernara en la iglesia. Y ellos mismos querían gobernar. Ellos querían establecer un sacerdoso. Querían comportarse como lo hizo la gente del Antiguo Testamento. Ellos querían sacerdotes. Y ellos, los dioses paganos, allá de donde ellos se convirtieron. Ellos tenían sacerdotes y demás de los de Júpiter y sacerdotes de Venus y demás. Y ellos, ellos, ellos querían traer la misma cosa para establecer a estos hombres. ¿Ven? Toda la cosa es pagana para comenzar. Todos los paganos tienen esos sacerdotes y cosas como esas. Pero la iglesia del Dios vivo es desconocida para ellos. Cristo es nuestro sacerdote. Nuestro sumo sacerdote. Nosotros tenemos un sumo sacerdote. También una mesa donde comemos. Ahora, a esa iglesia le había comenzado a brotar una raíz de amargura. ¿Por qué? Estaba amargada en contra de aquellos que querían continuar con el Espíritu Santo. El amor se había desvanecido y ellos querían cambiarlo a credos y denominaciones, alejándose del liderazgo del Espíritu Santo. Piensen en eso. Por eso estaba la, la, la amargura en ellos. Muy bien. Ahora, la primera iglesia, esta amargura empezó a entrar sigilosamente. La segunda iglesia, un poco más. Y finalmente entró del todo, porque ellos estaban haciendo una iglesia mejor. Eso pensaban. Allí mismo tenían algo majestuoso. La gran gente romana podía entrar. ¿Por qué? Ellos tenían un papa. Ellos tenían, ellos tenían grandes hombres cardenales y demás. Ellos se vestían bien. Se alejaron de todo el ruido y todo lo que tenían. Muy callados. Eso mostraba que se estaban muriendo. Ajá, ajá. Se estaban muriendo. Y entonces se dignificaron e hicieron un cuerpo mejor. Y lo primero allá, colocaron toda la cosa en una gran denominación eclesiástica. La iglesia romana universal. La iglesia católica romana, en la edad del oscurantismo. Bueno, entonces tenían dignatarios. Y ellos tenían categoría. O era mucho más bonito que cuando ellos solían pararse afuera en la calle y tener que andar en pieles de ovejas y de cabras y pobres y aserrados y que se rieran de ellos y que se burlaran de ellos. Así como dijo Pablo en el capítulo 11 de Hebreos. Pues esta gran iglesia inmensa, finamente ataviada, con ropa interior de faldones, cuestas y todas estas cosas que se ponen. Seguro tenían una apariencia majestuosa. Padre reverendo doctor, padre fulano de tal. Oh, vaya, ellos podían darse aires de grandeza allí. Pero en ustedes era una cosa híbrida. Híbrida, ¿ven? No tenía vida en ella y ellos ya no pueden regresar. Por eso ellos nunca se levantan. El avivamiento luterano nunca se volvió a levantar. El avivamiento huesleyano nunca se volvió a levantar. El avivamiento nazareno no se volvió a levantar. Tampoco el avivamiento pentecostal se volverá a levantar. ¿Por qué? Porque ustedes lo mataron. Ustedes lo hibridaron con el mundo, con la idea nicolaita. No permitiendo que el Espíritu Santo haga las cosas a su manera. Eso es cierto. Ustedes hacen un híbrido de la iglesia y no puede reproducirse otra vez. Cuando ustedes se reproducen, obtienen más metodistas. Los bautistas se reproducen, obtienen más bautistas. Los católicos se reproducen y obtienen más católicos. Obtienen lo mismo que están quitando de la mazorca. Pero permítanme decirles algo. Cuando el Espíritu Santo regresa, trae un nuevo nacimiento, de una nueva vida, conversión. El bautismo al Espíritu Santo nuevamente hace que la iglesia vuelva a ser la misma. Pone vida nuevamente en ella. El maíz híbrido no tiene vida. La vida que tiene ya casi está acabada. Ahora, vemos eso ahí en esa edad de los curantismos. Lo poco que tenéis, retenedlo, dijo él. Ya se la habían exprimido toda. Ahora, pero no se volverá a reproducir. Ahora, el cuerpo de Jesucristo no es una organización. El cuerpo de Jesucristo es un cuerpo místico. Es un cuerpo de un reino que es un reino espiritual establecido sobre la tierra, con Jesucristo como el rey de este reino, el sumo sacerdote para ofrecer sacrificios por los caminantes en este reino. Él es el profeta, la palabra, que predica la verdad y trae la luz de Dios en este reino. Y él es tanto profeta, sacerdote y rey en este reino. ¿Y cómo entramos a este reino? ¿Por medio de la denominación? ¿Por medio de una carta? ¿Por saludar de mano? Mas por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. ¿Cuál es el cuerpo místico de Jesucristo? Somos bautizados allí no por agua, no por rociamiento, no por derramamiento, no por ninguna clase de bautismo de agua, mas por un solo espíritu, el Espíritu Santo. Somos todos bautizados en un cuerpo. Primera de Corintios 12. Sí, somos bautizados en este cuerpo por un solo espíritu, el Espíritu Santo. Entonces no pertenecemos a nada sino a Cristo. Usted es de Cristo. Es un reino místico de Dios que está establecido, al cual entramos por medio del bautismo del Espíritu Santo. Cristo. Eso me encanta. Hay personas por doquiera que en fuego está su corazón, por el fuego que en Pentecostés limpio y purificó, o está ardiendo en mi corazón, o gloria a su nombre. Es mi gozo el decir que soy de él. Soy de él. Soy de él. Es mi gozo el decir que soy de él. Aleluya. Soy de él. Soy de él. Ahora es mi gozo el decir que soy de él. Que no sea gente educada. T.D.P.H.D. ¿Ven? No sea gente educada, ni tenga fama mundanal. Han recibido su Pentecostés bautizados en el nombre de Jesús. Están diciendo ahora por doquier que su poder es aún igual. Es mi gozo el decir que soy uno de ellos. ¿No están contentos ustedes? Sí, señor. Simplemente uno de ellos. Eso es todo. Yo recuerdo al caminar por Memphis, a esa damita de color, allá con su cabeza inclinada. Ella dijo, buenos días, párroco. Yo dije, ¿cómo supo usted que soy un párroco? Ya dijo el señor. Me dijo que su párroco vendría por la calle usando un sombrero de color marrón, cargando una maleta. Dijo, yo sabía que era usted cuando lo vi venir. ¿Ven? Oh, ella era una de ellos. Correcto. Oh, qué bueno es Dios. Ahora, yo creo que algo... La niñita por la que usted oró el domingo por la noche de Bedford se supone que acaba de morir. Esto no puede. Por favor, ore. Una pequeña que nosotros oraron por ella aquí el domingo por la noche de Bedford. Acaba de morir. Dijeron ellos, vamos a orar. Señor Jesús, oro para que de algún modo, de alguna manera, Señor, permitas que nuestras oraciones lleguen a favor de esa niña. Recomendamos a la pequeña a Ti, nuestro Padre Dios, y pensamos en esas personas que estaban aquí llorando y pidiendo la oración por esa niña. Oh, Padre Dios, pido que este informe no sea así, Padre. No sabemos. Pero oro para que tengas misericordia y desfortaleza y permitas que la pequeña resucite y que viva para la gloria de Dios. En el nombre de Jesucristo lo pedimos. Amén. Que el Señor Jesús añada su bendición. Ahora una iglesia. Ahora el nombre de la iglesia está asociado con la naturaleza de su carácter. ¿Notaron que Esmirna significa amarga? Ahora noten cada una de las iglesias. El nombre de la iglesia tiene algo que ver con el carácter de la iglesia. Pudiera decir algo aquí, pero más vale que no, porque me malentenderían. ¿Ven? También su nombre tiene que ver. Quizás usted no lo sepa, pero tiene que ver. Oh, sí. Ahora usted dirá, eso es numerología. No, no lo es. Cuando Jacob nació, lo llamaron Jacob, lo cual era su plantador. Pero cuando él luchó con el ángel, Dios le cambió su nombre, a Israel, un príncipe. ¿Correcto? Saulo era Saulo de Tarso, un hombre malo. Pero cuando él vino a Jesús fue llamado Pablo. El nombre de Simón era Simón. Cuando él vino a Jesús, él fue llamado Pedro, una piedrecita. Oh, sí, señor. Su nombre asocia lo que usted es. Tiene un efecto en su carácter. Y esta iglesia fue llamada Esmirna porque se estaba muriendo. Esmirna quiere decir amargura. En otras palabras, una raíz de amargura estaba brotando y la estaba ahogando. Iba de salida hacia la mirra. Con eso es que ungen los cuerpos. Mirra. ¿Ven? Era mirra, incienso, como un cuento. La mirra se usaba para para ungir los cadáveres después de que los embalsamaban y demás. Está asociada con la muerte. Y la iglesia se estaba muriendo. Oh, amigos, ¿no pueden ver hoy el gran movimiento pentecostal que tuvo vida hace unos cuantos años? ¿No pueden ver que está siendo ungido con mirra ahora? ¿Ven el mismo ungüento que estaba aquí, en esta iglesia? Ha descendido y está ungiendo. Ah, está aquí. Están muriendo porque están regresando a los trapos eclesiásticos y se están quitando su vestidura blanca. Los santos. La poca gente que se paró allá. Un genuino Espíritu Santo habló en lenguas y manifestó a Dios. Mi hermano, ellos eran tan honestos y rectos a más no poder. Ellos, ellos eran absolutamente genuinos. Usted les podía tener confianza donde quiera. Ahora, usted no sabe en qué confiar y en quién confiar. ¿Ven? Algo ha ocurrido. Algo ha pasado. ¿Qué es? Ellos están siendo ungidos con mirra de amargura, levantando. ¿Qué lo había causado? Apareció uno. Hubo una iglesia llamada el Concilio General, la primera. Después la llamaron las Asambleas de Dios. De las Asambleas de Dios salió la Iglesia de Dios. De la Iglesia de Dios entonces empezaron a mirar al otro lado y a decir, ustedes son Asambleas. La otra dice, ustedes son Iglesia de Dios. Luego de allí salió la Iglesia Pentecostal unida de Dios por una discrepancia. Y luego cuando menos lo pensaban en lugar de aceptar la luz y andar en ella, pues ellos mismos se organizaron al grado que no podían aceptarlos. Y cuando el bautismo en el nombre de Jesucristo se les trajo en vez de Padre, Hijo y Espíritu Santo a las Asambleas de Dios, ellos ya se habían anclado de manera que no podían cambiarlo. Y ellos saben que esa es la verdad. Yo reto a cualquiera de ellos que muestre por medio de la Biblia que eso no está correcto. Es absolutamente la verdad. Pero, ¿qué pueden hacer ellos? No pueden hacerlo. ¿Ven? Ellos quebrantarían su credo. Ellos no pueden. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron los unitarios? En vez de aceptarlo y seguir adelante, se volvieron almidonados. Dios, bendito sea Dios para siempre. Nosotros tenemos la luz y ustedes no. Nosotros somos la... ¿Qué es lo que hicieron? Ellos la organizaron. Uno no puede organizar a Dios. Dios ni siquiera tiene forma, dice la Biblia. No, no hay nada formal con respecto a Dios. Ahora, luego las asambleas trataron de organizarlo a Él y hacerse la de ellos, la iglesia verdadera. Y luego los unitarios vinieron. Trataron de organizar la suya. Y ellos tenían más luz. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? La enfriaron por la manera egoísta y amargada en que lo hicieron. En vez de entregarlo con sal y dulzura, trataron de cortarle el compañerismo al otro. No tener nada que ver con Él. Y eso fue lo que lo causó. Eso entonces hubiera continuado. Luego, cuando menos lo pensaron, se levantó otro. Ellos tenían esto. Y ahora ellos se separaron. Uno dijo, Él va a venir en un caballo blanco. El otro dijo, Viene en una nube blanca. Bendito sea Dios, comenzaré una organización acá. ¿Ven lo que hace esa manera de ellos? Eso esparció Mir. Mirra, ¿qué hizo eso? Cortó la hermandad. Muchas mujeres, hombres, esta noche en las asambleas de Dios, les gustaría venir y ser bautizados en el nombre de Jesucristo, sabiendo que es la verdad de Dios. Ellos serían excomulgados si lo hicieran. Y muchos unitarios de la... Ahora, yo no soy unitario. Yo no creo en la unidad como lo creen ellos. Yo no creo en Jesús como ellos dicen. Jesús, hay muchos Jesús. Jesús es el Señor Jesucristo. Eso es correcto. Ahora, y yo no... Yo lo creo de manera diferente a ellos. Ellos bautizan en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús para regeneración, que el ser bautizado, regeneración, trae a Cristo a usted por su bautismo en agua. Yo no creo eso. Yo creo que la regeneración viene por la sangre de Jesucristo, por medio del Espíritu Santo. Eso es correcto. El bautismo solo es un hecho exterior de una obra interna de generación que ha ocurrido. ¿Ven? Así que, yo no estoy de acuerdo con eso. Eso está bien, pero todos ellos son mis hermanos. Cuando recién comencé como predicador bautista, vinieron diciendo, hermano Brannan, venga aquí. Nosotros, nosotros, nosotros la tenemos y nosotros la trajimos acá. Yo dije con ninguno de ustedes. Yo me paro en medio de los dos grupos y digo, somos hermanos. No importa. A mí no me importa si un hombre no está de acuerdo. Eso no hace ni un poquito de diferencia para mí. Él sigue siendo mi hermano. Yo tengo un hermano al que le gusta el pastel de manzana. A mí me gusta más el de cereza, pero no voy a dejar el compañerismo con él. Él se puede comer su pastel de manzana y yo me como mi pastel de cereza. Yo pongo merengue sobre el mío. Si él no quiere, pues, como él quiera. Ustedes saben que es la cosa batida que le ponen. Ustedes saben, crema batida. A mí me gusta. Me estoy envejeciendo ahora para comerla, pero es, yo, 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 eso es lo que a mí me gusta. Si a él no le gusta, no tiene que comerla. Eso está bien. Yo comeré el mío. Pero él sigue siendo mi hermano. Eso es correcto. Y, pues, eso me gusta. Me gusta un compañerismo. Pero cuando trazamos líneas así, decimos, no, esta es nuestra denominación. No extiende su mano para darla al hombre de al lado y dice, bendito sea Dios, hermano. Oh, eso es lo que uno llama compañerismo. Si no lo hace, usted tendrá esa raíz de amargura. Así como la tuvieron los de Esmirna allá, usted causa la misma cosa. Muy bien, así que su nombre era amargo. Los nicolaitas continuaron ahogándonos hasta la edad del oscurantismo. La edad de Lutero trajo el primer paso de la gracia. Un poco de luz empezó a brillar. Luego después de eso vino Juan Wesley con santificación. Se hizo más brillante. Y luego vino el bautismo del Espíritu Santo con los pentecostales, trayendo de nuevo la fe de los padres. Ellos no pudieron mantenerlo de esa manera. Así que ellos tuvieron que organizarlo. Y entonces empezaron a entrar nuevamente en el nicolaísmo. Exactamente lo que la Biblia dijo que harían. Ahora tengo que fijarme aquí o lo voy a tomar mucho tiempo. Vamos al segundo versículo. Eso sería el ocho. El versículo nueve. Muy bien. Ahora la persecución. El versículo nueve. Yo conozco tus obras, tus tribulaciones, pobreza, pero tú eres rico. Oh, vaya. Y ahora él está hablándole a la iglesia, pues a la verdadera iglesia, no a las otras. Ellos aborrecían esas obras de los nicolaitas, la blasfemia de los que se dicen ser judíos. Y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Ahora ellos estaban quejando. Estaban azotados por la pobreza. Les habían quitado todo lo que tenían. Habían construido su pequeña iglesia así. Diciendo que ellos eran un grupo tan pequeño, los habían echado. La iglesia grande simplemente los había ahogado. Y él dijo, yo sé. Yo sé que se tienen que reunir allá en la esquina. Se reúnen en el Yejón o en cualquier otro lugar donde puedan. Y yo he estado en las catacumbas donde se tenían que reunir. Entraban bajo tierra y se reunían y cosas allí. Yo conozco tus tribulaciones. Yo conozco tus problemas y todo eso así. Pero eres enriquecida por medio de esas tribulaciones. Oh, hermano, dígame si cada vez que una persecución viene a la iglesia, eso no la fortalece. Eso siempre fortalece a la iglesia. Tribulaciones. Yo conozco tus tribulaciones. Pero eres rica. ¿Por qué? Te has aferrado a mí. Eres rica. Pero tus tribulaciones no te están haciendo daño. Ahora, ¿se fijaron? Ahora los nicolaitas ya tenían una sinagoga para este tiempo. La Biblia sí lo dice aquí. ¿Lo notaron aquí en el versículo nueve? Donde, y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No, la iglesia verdadera había sido expulsada. Los nicolaitas habían tomado control y los habían sacado a las personas que tenían el Espíritu Santo, pues ellos, ellos no los necesitaban. Si Esmirna en Asia solo hubiera sabido que las cosas que les esperaban coronas de mártires, ellos hubieran temblado. ¿Ven? Ahora, en otras palabras, lo que nos escribió y envió esta profecía, la iglesia la recibió, y vieron que a ellos les iban a poner las coronas de mártires, pues ellos se hubieran muerto de miedo. Ellos lo estaban esperando en cualquier momento. No vino en su edad. Y quizás algunos de ellos dijeron, bueno, ¿saben? ¿Saben? Déjenme decirles, ese profeta estaba equivocado. Juan estaba equivocado. Él, él, porque no nos sucedió aquí en Esmirna. Pues, iba a suceder cientos de años más tarde, ¿ven? Pero cuando Dios habla alguna cosa, tiene que cumplirse. Allí es donde profundizamos nuestra fe. Allí, en la palabra de Dios. Dios cumple toda promesa. No importa, usted pudiera pensar que tiene que acontecer aquí. Pero quizás ese no sea el tiempo de Dios para que acontezca. Pero mi palabra no volverá a mí vacía, sino que hará aquello para lo cual fue enviada. Dios siempre honrará su palabra, y en su tiempo apropiado, ella cosechará. Así que no se trataba de este grupo, la primera iglesia. Pero en esa iglesia estaba la característica que saldría más adelante en la iglesia de Esmirna. Ahora entonces, a ellos les pondrían una corona de Mártir. Muchos de ellos iban a ser asesinados. Ahora tomemos el versículo 10 mientras leemos esto. No temas en nada esto, a la sinagoga de Satanás. Lo que vas a padecer es que aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Oh, vaya, les fue dicho que no temieran cuando fueran llamados a morir por su religión. Ahora, hermana Wood, donde quiera que esté, espero que esto le ayude. La hermana Wood me estaba diciendo el otro día que ya no podía comprender por qué algunos podían ser liberados y otros no. A veces uno tiene que saber. Dios les dijo a estas personas, ahora no teman por eso, porque Satanás los va a arrojar allí, porque este sistema Nicolaita ha venido y los empuja adentro, porque yo voy a permitir que ustedes mueran por mi causa, pero yo les daré una corona de vida en aquel día. Así que no. Ahora observen, él dijo, ahora si notan mientras leemos este versículo días, permítanme leerlo otra vez. No temas en nada de esto que vas a padecer, y aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Mas sé fiel hasta. ¿Notaron que no solo es hasta? No solo hasta la muerte, sino hasta en la muerte. ¿No entienden? Sé fiel hasta en la muerte. ¿Ven? Y ellos lo fueron. Ahora él dijo, Satanás. ¿Notaron a quién él calificó como el que lo estaba haciendo? Ahora esta sinagoga de Satanás eran los Nicolaitas. Nosotros sabemos eso. ¿No es así? Entonces era una organización, un sacerdocio que estaba surgiendo que haría sufrir a estas personas, que haría sufrir a estas personas, y ellos habrían de ser fieles al Evangelio hasta en la muerte. ¿Notaron en una ceremonia matrimonial? No hasta que la muerte nos separe, sino hasta en la muerte que nos separe, ¿ven? Ahora, hasta la y hasta él son diferentes. Ahora, ellos habrían de ser fieles a Cristo hasta en la muerte. Vayan a la muerte con eso. No teman porque yo les daré una corona. Ahora, estos 10 días de los que hablan aquí, los 10 días, un día en la Biblia representa un año. Y los 10 días eran los últimos 10 años del reinado de este D-I-O-C-L-E-C-I-A-N-O. Dioclesiano. 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 Ese fue ese gran emperador que reinó en los últimos. Bueno, hubo varios emperadores que reinaron durante la edad de la iglesia de Éfeso. Y creo que Nerón fue uno. Y aquí este Dioclesiano fue el último que reinó en los últimos 10 años. Él fue el perseguidor más sangriento de todos ellos. Él simplemente se puso al lado de este grupo y ellos asesinaron a los cristianos y los mataron, los quemaron. Ellos hicieron todo. Y fueron 10 años de la persecución más sangrienta. Y su tiempo y su reinado fue del año 302 hasta el 312. Eso concluyó la edad de Smyrna, con la entrada de Constantino. Y el Constantino entró en el año 312. Esos fueron los 10 días de tribulación. Y comenzaron con Nerón y terminaron con Dioclesiano. Y eso dio inicio a Nerón. Fue como el año 64 DC cuando Nerón tomó el trono. Ahora, el versículo 11 es una promesa. Ahora veremos esto antes de terminar. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Ahora, tengo que decir algo aquí a fin de que, si no pienso en mi corazón y no lo digo, entonces soy un hipócrita. Ven. Quiero que noten algo aquí en esta Escritura. Y considero que fue algo de lo más desconcertante para mí por mucho tiempo hasta que me di cuenta. Ahora, vamos a leer esto muy atentamente. Ven. El que tiene oído, en otras palabras, tiene oído para oír. Ven. Está abierto al Espíritu. Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ahora ven, esto mismo, esta persecución y todo vino. Cada parte de ella se traslapa en cada iglesia. Las iglesias. El Espíritu dice a las iglesias. El que venciere. ¿En qué iglesia? ¿La de Éfeso? Sí, muy bien. ¿La de Esmirna? Sí, en todas ellas. El que venciere en todas las iglesias no sufrirá daño de la segunda muerte. Aquel en la iglesia de la odisea que venciere qué? Que venciere a los nicolaitas. Venciere las cosas del mundo. Venciere estas denominaciones. Venciere estos sacerdocios. Venciere todo lo del mundo y se entregue y ame a Cristo. Usted no sufrirá daño de la segunda muerte. ¿Por qué? Él tiene vida eterna. La vida eterna no puede morir. Jesús dijo, el que me oyere tiene vida eterna. Nunca morirá. Yo lo resucitaré en el día por cero. Ahora, ahora allí. Ahora ustedes van a... Muchos no estarán de acuerdo con esto, pero quiero que lo piensen bien antes de tomar su decisión. Ven. Voy a decir algo ahora. Esa es la razón por la que no creo que hay un infierno eterno. No puede haber un infierno eterno, porque si hubiera un infierno eterno, entonces siempre hubo un infierno eterno. Porque eterno, sólo hay una forma de vida eterna. Y por eso es que todos estamos luchando. Y si usted se va a quemar para siempre y por la eternidad, entonces usted tiene que tener vida eterna quemándose. Entonces estaría Dios quemándose. Usted no puede tener un infierno eterno. Y la Biblia dice claramente que el infierno fue creado. Y si fue creado, no es eterno. Cualquier cosa que es eterna nunca fue creada. Siempre existió. Es eterna. Y la Biblia dice que el infierno fue creado para el diablo y sus ángeles. El infierno fue creado. No es eterno. Y yo no creo que una persona vaya a ser castigada eternamente. Yo creo que la Biblia claramente dice aquí que el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. muerte. Ahora muerte, la palabra muerte viene de, es esto, es separación. Ahora, cuando estamos separados de Dios en pecado, ya estamos muertos. La Biblia lo dice. Estamos alejados de Dios. Estamos desligados. Estamos muertos en pecados y transgresiones. Somos extranjeros para Dios y para su ciudadanía. Y luego, cuando recibimos a Dios y tenemos vida eterna, somos sus hijos y una parte de él. Mi hijito allí, José es parte de mí. No importa lo que yo, lo que él hiciera. Él, yo pudiera, él quizás no tenga, si yo fuera un gran hombre rico y tuviera mucha herencia. Él pudiera, aún si hereda cualquier cosa. Pero todavía, él es un hijo. Él es parte de mí. Seguro. Él es parte de mí. Ahora, yo no puedo negarlo. Así como no puedo negarme a mí mismo. Porque él es parte de mí. El análisis de sangre mostraría que él es mío. ¿Ven? El análisis de sangre muestra si ustedes son de Dios o no. ¿Ven? Ustedes son hijos de Dios y tienen vida eterna. Pero el alma que pecare, esa alma será separada. ¿Es correcto eso? Entonces, ya no existirá. Ahora, fíjense, cualquier cosa que tuvo comienzo tiene fin. Porque cualquier cosa que tuvo comienzo es una creación. Pero Dios no fue creado. Él siempre fue Dios. No hay lugar donde Él fue creado. Y de la única manera que podemos tener vida eterna es ser parte de esa creación. ¡Gloria! ¡Oh, si pudiéramos ver eso! ¿Ven lo que hace el Espíritu Santo por ustedes? Es el Espíritu Santo, el Creador mismo. Dios el Padre en la forma de un espíritu llamado Espíritu Santo. Porque estaba sobre el cuerpo llamado Jesús, su Hijo. Porque Él creó a Jesús, el cuerpo. Por eso, éste tuvo que morir. Dios habitó en esta carne humana y la célula de sangre fue rota. Y la vida y la célula de sangre regresan. Por eso el adorador de antaño del Antiguo Testamento no se podía ir. Él salía con la misma condenación que tenía cuando entraba. Pero en el Nuevo Testamento dicen hebreos que el adorador una vez limpio ya no tiene más conciencia de pecado. Lo mejor al Antiguo Testamento, ellos traían un cordero, lo colocaba, ponía sus manos sobre él, el adorador. El sacerdote lo degollaba y él sentía a salir la sangre. Y oía el valido y moría. Y él sentía su pequeño cuerpo ponerse tieso y estaba muerto. Sabía que ese debería ser él. Y el cordero tomó su lugar. Los sacerdotes tomaban la sangre, la ponían sobre el altar y el humo subía y era una oración de perdón por el adorador. Y esa vida animal no podía regresar sobre un humano y coincidir con el espíritu humano. Porque ese espíritu animal, vida animal y vida humana, no podía hacerlo. Pero cuando un... Por eso él salía con el mismo deseo de pecar. Quedaba igual. Entraba porque cometió adulterio. Ofrecía su sacrificio. Y salía con el mismo asunto en su mente. Es cierto. Pero aquí, cuando el adorador... ¡Oh, iglesia de Dios, no fallen en captar esto! El adorador, una vez que sinceramente se acerca al Hijo de Dios y por fe pone sus manos sobre él... ¡Oh, hermano! Mira ahí su rostro con aquel escupo corriendo ahí de su rostro. La sangre corriendo por su rostro. Siente los dolores de... ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¿Por qué me has desamparado? ¡Oh, hermano! Cuando uno ve semejante precio que murió por uno. ¿Y quién fue? ¡Emanuel! Dios muriendo en lugar de uno. Luego, ¿qué sucede? Entonces, el adorador. Cuando esa célula de sangre fue rota en el Hijo de Dios, ¿qué hizo esa célula de sangre? ¿Qué es usted? Usted es una pequeña célula que vino de su padre. La hembra no tiene la hemoglobina. La hembra solo produce el óvulo, la incubadora. Ella deberá llevar la... la... la prole. Pero la sangre viene del varón. Por eso el niño toma el apellido del padre. Entonces, pero la mujer al casarse con un hombre toma su apellido por causa de los hijos. Ella llega a ser una incubadora para el hijo que ella tendrá para el hombre. Como he dicho, una gallina puede poner un huevo, pero si no ha estado con el ave macho, no va a salir del cascarón. Por eso dije, por eso es que hoy tenemos tantas iglesias viejas, frías, formales. Ellos entraron en esta idea nicolaita. Tienen un montón de nidos llenos de huevos podridos y nunca empollarán porque no han. Usted puede hacer lo que quiera con ellos, nombrar los obispos, diáconos y cualquier otra cosa. Ellos nunca creerán que en las señales siguen a los creyentes porque nunca han estado con la pareja Jesucristo. Si ustedes llegan a ser fertilizados con esa pareja del poder de Dios, cuando esa célula de sangre fue rota allá en el Calvario y esa vida allá adentro, el pequeño Jehová, oh, debería ser impactante. Saben, todos buscan una señal, ¿no es así? Todos dicen, oh, muéstrame una señal. El judío dijo, muéstrame una señal. Permítanme darles una señal. Dios les dio una señal en una ocasión. Ellos pidieron una señal. Israel pidió una señal. Le dijo al profeta, yo les daré una señal eterna. Una virgen concebirá. Una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Amén. Él será llamado Emanuel. Dios con nosotros. La señal más grande que alguna vez se haya entregado. Cuando Dios, el Creador de los cielos y la tierra, hizo el sistema solar, parense allá en el monte Palomar y miren por ese telescopio allá y pueden verse 120 millones de años luz en el espacio. Calcule eso en millas. Y aún más allá de eso hay lunas y estrellas y mundos. Y Él los hizo todos. Sólo los sopló de sus manos, así. Sí. Y ese gran Creador vino a ser mi Salvador. Descendió una pequeña célula de sangre, no por medio de un hombre, sino que vino virgen a una mujer. Tomó este pequeño polen de la mujer y formó para sí mismo una pequeña casa y vivió en ella. Oh, eso, eso, eso debería ser impactante. Jehová, Jehová, sobre un montón de estiércol en un establo, llorando. Jehová, en un pesebre de paja. Esa es una señal perpetua. Algunas de estas personas engreídas. Jehová, Dios, un bebé llorando. Aleluya, en un establo apestoso. Y luego pensamos que somos alguien. Usted levanta su nariz tan alto, si lloviera se ahogaría. Y sigue pensando que es alguien. Y Jehová, acostado en un establo sobre un montón de estiércol, llorando como un pequeño, cualquier bebé. Eso sí debería causar impacto. Esa es la señal. Dios dijo, yo les daría una señal eterna. Esa es una señal verdadera. Jehová, jugando como un niño. Jehová, Jehová, trabajando en un taller, cerruchando madera como un carpintero. Aleluya. Oh, hermano, oh. Jehová, lavando los pies de pescadores. Yo les daré una señal. Oh, pero tenemos que tener al clero. Ustedes saben con las túnicas y todos los cordones, cuellos y, ¿ven? Oh, yo les daré una señal eterna. Jehová, parado en el patio con escupo en su rostro. Jehová, extendido desnudo, en un cuerpo entre los cielos y la tierra. Él despreció la vergüenza de la cruz. Tenemos su estatua ahí con un pequeño trapo. Claro que eso lo hizo un escultor. Ellos lo desnudaron completamente. Lo avergonzaron. Oh, ese montón de hipócritas cuando llegó aquella hora. Este es el día del hombre. Viene el día del Señor. Jehová, Jehová muriendo. Sí, nada sucedió. Jehová orando. Nada sucedió. Es cierto. Debería ser impactante. Esa es una señal eterna. Esa es la señal que todo hombre conocería. Luego, Él murió. Jehová murió. Luego, la tierra empezó a temblar. Oh, hermano. Luego, Él resucitó del sepulcro y ascendió a lo alto. Jehová regresando en la forma del Espíritu Santo para vivir en su iglesia, entre su pueblo. Gloria. Jehová, jantando por la iglesia, discerniendo los pensamientos de sus mentes. Jehová, sanando a los enfermos. Jehová, hablando a través de labios al grado que el hombre no tiene control de sí mismo. Jehová, respondiendo en inglés y traduciéndolo. ¿Quieren una señal? Amén. Es Jehová bajando a una prostituta, levantándola, siendo ella tan baja que ni los perros la miran, y la limpia, dejándola blanca como la nieve, y le da un corazón tan puro como un lirio. No, hermano. Jehová tomando a un borracho tirado allá en el callejón, con moscas alrededor de su boca, y lo hace predicar el Evangelio. ¡La sangre de Jesucristo limpiándonos! Cuando Él estuvo en la tierra, Él fue a la ciudad más baja que había, y a la gente más baja que había, y ellos le dieron el nombre más bajo que había. Es cierto. Lo trataron de lo peor, y lo llamaron por el peor nombre que había, Belzebú. Un diablo, lo más bajo que le podían dar, el hombre se lo dio. Pero Dios lo resucitó. Y Él le dio un trono tan alto que Él tiene que mirar hacia abajo para ver el cielo. Amén. Gloria. Y le dio un nombre sobre todo nombre invocado en el cielo y la tierra. Y toda la familia en el cielo y la tierra se llama como Él. Eso es lo que el hombre pensó de Él. Eso es lo que Dios pensó de Él. Oh, Dios, permite que mis pensamientos sean como los tuyos, Padre. Sí, Señor. Oh, precioso nombre. Ahora, el que cree en mí tiene vida eterna. Ahora, si sólo hay una forma de vida eterna y usted la obtiene, y nosotros la buscamos por medio de Jesucristo, esa es la vida de Dios. Luego, cuando esa célula de sangre fue rota en el Hijo de Dios, y ese pequeño Jehová que estaba contenido dentro de este hombre llamado Jesús, cuando en Él habitaba corporalmente la plenitud de la Deidad, y ahora, cuando aceptamos esa sangre para el perdón de nuestros pecados, ese espíritu no estaba en un hombre, sino en Dios. ¡Gloria! La Biblia dice, la sangre de Dios. Alguien dijo, recuerde a Él, no diga nada de los judíos porque Él era un judío. Él no era un judío. Él no era ni judío ni gentil. Él era Dios, correcto. Él fue una sangre creada. Dios la hizo especial. Era la Suya propia. Y por medio de esa sangre creada, nosotros la aceptamos como nuestro perdón, porque Él padeció la muerte por nosotros. Esa célula de sangre rota libera a ese Espíritu Santo para que regrese sobre nosotros. Y ahora somos hijos e hijas de Dios a través de un nacimiento del Espíritu. Luego, la vida que era de Dios, la cual no tuvo principio ni tampoco tendrá fin alguna vez, es mía y de ustedes, por la gracia de Dios en Jesucristo. Ahí lo tienen. Ahora, infierno. Regresaremos a eso por un momento. Yo les digo que no puede haber. Yo sí creo en un infierno ardiente. Sí, Señor, la Biblia lo dice el lago de fuego. Ahora, pero eso no puede ser eterno. Pudiera ser. La Biblia no dice que es eterno. Dice un infierno perpetuo. No dice la palabra eterno. Dice un infierno perpetuo. Ahora, está preparado para el diablo y sus ángeles. Un infierno perpetuo. No uno eterno. Ahora, después, esa alma pudiera ser atormentada allí por sus hechos. Diez millones de años. Hasta donde sé. Yo no sé lo que perpetuo pudiera ser a los ojos de Dios. Pudiera ser por cinco minutos. Pudiera ser por un millón de años. Pudiera ser por diez millones de años. Pero vendrá un tiempo cuando esa alma cesará de existir. Aquí está lo que dice la Biblia. ¿Ven? Vean, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. La primera muerte es separarnos de nuestros seres queridos. Iremos a la presencia de Dios, nunca fuera de su presencia. ¿Ven? Ahora, si hay una segunda muerte, entonces tiene que ser la muerte del alma. Y luego, el que venciere al mundo o venciere las cosas del mundo, tiene vida eterna y no será tocado por la segunda muerte. Allí lo tienen. Vida eterna. Más el pecador. La Biblia dice, la mujer que se entrega los placeres está muerta mientras vive. ¿Correcto? El alma que pecare, ciertamente morirá. ¿Qué es morir? Ser separado completamente. Ya no ser más. ¿Ven? Ahora, es separado. Es correcto. Es separado y hasta allí llega. ¿Cuánto tiempo será eso? Terminará por medio del mismo proceso por el cual entró. Llegará a un punto que ni quedará nada de eso. Simplemente regresará aquello de lo cual está hecho. Podemos tomar la célula y partir la célula a una célula, a otra célula, hasta que uno llegara a la primera célula, entrara a esa célula. Luego uno tiene la química de la sangre. Uno encontraría las diferentes químicas de la sangre y luego llega a una pequeña parte de esa célula. Esa es la vida. Ellos no la pueden encontrar. No saben nada de ella. Ahora, esa vida finalmente llegará a un punto que ya no será más. ¿Cuál es la química de esa vida? Yo no creo que tenga química alguna. Será espiritual. Luego, en eso, finalmente se separará completamente y no será más. Eso es lo que dice la Biblia. El alma que pecare, esa morirá. Y los que vencieren en estas edades de la iglesia aquí no sufrirán daño de la segunda muerte. El cuerpo muere primero. El alma muere después y no será más. ¿Ven? Eso, ¿creen ustedes que es la Biblia la que dice eso? Ahora recuerden, si el infierno es eterno, entonces la Biblia está equivocada cuando dice que el infierno fue creado. Luego, si un hombre va a quemarse por la eternidad en el infierno, entonces él tendría que tener vida eterna para estar consciente, para quemarse. ¿Es así? Bueno, ¿cuántas formas de vida eterna hay? Una. Correcto. Solo una vida eterna. Ahora, no salgan y digan, el hermano Branham no cree en el infierno. El hermano Branham sí cree en el infierno. La Biblia enseña que hay un infierno. Y tan cierto como hay un lugar de descanso, hay un lugar de castigo. Y Dios ciertamente hará que el alma que peca contra Él sea castigada. Y por rechazar a Jesucristo como su Salvador, usted ciertamente será castigado por eso. Pero habrá un tiempo cuando usted no será más. ¿Pero cuántos millones de años tardará en que usted llegue a eso? Yo no sé. Pero algún tiempo. No es un ser de tiempo hasta que nace de nuevo. Luego, uno es un ser eterno. Y la única manera en que uno puede obtener eso es tener parte de Dios en uno, siendo vida eterna. ¿Pueden verlo? Seguro. ¿Qué tiene oído? Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Yo le amo a ustedes. Estoy tan contento de tener vida eterna. Eso ya no me molesta porque ahora tenemos vida eterna. Y yo sé eso y confío que todos la tengan. Todos nosotros. Irineo, sí. Tenía una nota aquí sobre Irineo, acerca de leer esta historia. La razón por la que Irineo fue escogido es porque él tenía las señales de la iglesia pentecostal, la original, siguiéndole. Ahora, si Dios... ¿Cuántos creen que la iglesia comenzó en pentecostés? Muy bien. ¿Cuántos creen que Dios confirmó a la iglesia en pentecostés? Muy bien, señor. Entonces, si esa fue la primera iglesia de Dios, y eso es lo que él llamó una iglesia, y ahora él es la vid. Nosotros los pámpanos, si la vid produjera alguna vez otro pámpano, ¿qué será? Pentecostal. Sí. Ahora, quizás no de nombre. Ahora tenemos nombres de pentecostés, pero eso no es más que metodista, bautista, presbiteriano, pentecostal. Eso no quiere decir nada, ¿ven? Solo es un nombre. Pero mientras ustedes tengan una experiencia pentecostal en su corazón, pentecostés en su alma, dándoles vida eterna, entonces Dios les ha prometido que ustedes nunca serán tocados por la segunda muerte. Ustedes tienen vida eterna, y no pueden ser tocados por la segunda muerte. ¿Ven? Ustedes tienen, ustedes son. No contristeis al Espíritu Santo de Dios. Ahora, no lo contristen. Hacer cosas que están mal. Si lo hacen, pagarán por eso, porque la Biblia dice, no contristeis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados hasta el día de vuestra redención. ¿Correcto? No contristeis al Espíritu Santo. Oh, será un día maravilloso. Alguna mañana en un momento de estos. Para mostrarles que la resurrección será universal, habrá dos en el campo y yo tomaría uno, y dos en la cama y yo tomaría uno. ¿Ven? Será de noche en un lugar, y de día en el otro lado de la tierra. Será una resurrección universal. Ese rapto, la trompeta de Dios sonará, y cada uno de estos, de esta pequeña iglesia, aquí, 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 y aún ese pequeño grupo que pasó por allí, y salió aquí, aquí, y aquí. Cuando esa virgen, esa virgen cuando vio en la séptima vigilia que, recuerden, había siete vírgenes, ¿es correcto? Quiero decir, cinco vírgenes salieron, diez vírgenes salieron a encontrar al Señor. Cinco eran prudentes, y cinco eran insensatas, ¿correcto? Y ahora, sin embargo, en las vigilias, había siete vigilias, y al final de la séptima vigilia, algunos durmieron de esta vigilia, de esta, 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 y aquella. En la séptima vigilia hubo una voz que salió, que aquí viene el Esposo, salida a recibirle. Y ellas se levantaron y prepararon sus lámparas, y todas estas otras se levantaron por aquí. Oh, ¿no será ese un momento maravilloso? Oh, solíamos cantar un pequeño canto, maravilloso tiempo será para ti, maravilloso tiempo será para mí, si nos preparamos para encontrar a Jesús, nuestro Rey, que maravilloso tiempo será. Veamos si lo podemos cantar. Maravilloso tiempo será para ti, maravilloso tiempo será para mí, si preparados nos encontramos con Jesús, nuestro Rey, que maravilloso tiempo será. ¿Verdad que será maravilloso? Oh, maravilloso será ya sentir que no hay penas, los osos cantando a Cristo alabando, oh, maravilloso será ya. ¿Cuántos de ustedes saben que llegarán a casa? ¿Cuántos saben que saldrán por esa puerta? No lo saben. ¿Cuántos saben que si salieran volverían a entrar? No hay manera de saberlo. Entonces no deje que esta noche falle. No le falle usted a Dios esta noche, porque esta puede ser que sea la última noche en que usted tenga tiempo u oportunidad. ¿Quién es usted de todas maneras? ¿De dónde vino? ¿A dónde va? El único libro en el mundo que le puede decir lo que es. Es esta bendita Biblia antigua aquí. Esa es la Biblia en la que creemos. Ese es el Dios en el que nosotros creemos. Y si usted no forma parte de esa novia, parte de ese pequeño grupo de minorías por aquí abajo, hoy siendo expulsado por credos y denominaciones y demás, sí, sí, si usted no está en ese pequeño grupo, ahora usted no tiene que unirse a este tabernáculo. Usted no tiene que unirse a nada. Usted solo tiene que nacer dentro de ese reino. Ahora, si usted quiere su compañerismo en la metodista, bautista, presbiteriana, donde quiera que usted lo quiera, eso depende de usted, ¿ve? Usted tenga su compañerismo con el que usted quiera. Pero yo le digo una cosa. Cuando usted nace de nuevo, usted sabe, aves del mismo plumaje. Oh. Alguien me preguntó una vez, me dijo, hermano Brannan, usted les dijo a esas personas regresen a la iglesia metodista. Yo le dije, seguro, dejen que los echen, y no tendrán lugar a dónde ir. Entonces veremos. Está bien, regresen. No pasará mucho tiempo. ¿Ven ustedes? No pasará mucho tiempo. Ellos regresarán de nuevo. ¿Saben? Una vez en Noé, el arca, el lugar de seguridad, Noé vino un gran diluvio, y así que Noé soltó al cuervo del arca, y él salió grasnando y mirando alrededor. Pues él estaba satisfecho, porque para empezar, él era un buitre. Podía volar de un cadáver y comer llenándose la panza de esta mula, e ir allá a esta, a esta oveja, y comer llenándose la panza de ella. Y de algo más, pues había toda clase de cadáveres alrededor. Así que el cuervo se sentaba allá y grasnaba. Oh, estoy teniendo un jubileo, yo solo, grasnando. Pero cuando soltaron a la palomita, era de una naturaleza diferente. Aquel mal olor, ella no lo podía soportar. Uf. ¿Por qué? Una paloma no tiene hiel. Es la única ave que no tiene hiel. Ella no lo podía digerir. Así que la única cosa que podía hacer era regresar directamente al arca y tocar en la puerta. Simplemente vaya donde usted quiera. La única cosa que le pido que haga es que entre al reino, y yo sé a dónde va a ir. Usted no podrá soportarlo más, hermano. Usted dirá, he cruzado la línea de separación. He dejado este mundo atrás. Sí, señor. Seguro que así es. En el aposento alto, todos oraban en su nombre. Bautizados fueron con el Espíritu Santo y poder para servicio vino. Lo que hizo por ellos. Ese día él lo hará por usted igual. Yo me gozo al decir que soy de él. ¿Y ustedes? Soy de él, soy de él. Es mi gozo el decir que soy de él. Aleluya. Soy de él, soy de él. Es mi gozo decir que soy de él. ¿Cuántos están contentos por eso esta noche? Oh, hermano. Busca esta bendición, mi hermano, que de pecado te limpiará. Las campanas de gozo sonarán. Tu alma de continuo gozará. Oh, arde ahora en mi corazón. Oh, gloria a su nombre. ¿Qué gozo es decir? Soy de él. Soy de él. Soy de él. Soy de él. Es mi gozo el decir que soy de él. Aleluya. Soy de él. Soy de él. Soy de él. Soy de él. Ahora, mientras cantamos el siguiente verso, quiero que se den la mano, como lo hacen cada noche, todos los metodistas y bautistas y presbiterianos. Ense la mano el uno al otro y aún sean lo suficiente amistosos como para masticar la goma de mascar del otro. Si puede, ahora sean muy, muy amistosos, siendo sociables, mientras lo cantamos. Soy de él. Soy de él. Soy de él. Soy de él. Es mi gozo el decir que soy de él. Aunque no sea gente educada, ni tenga fama mundanal. Han recibido sus pentecostés, bautizados en el nombre de Jesús. Y están diciendo ahora por doquier, su poder es aún igual. Es mi gozo el decir que soy de él. Ahora realmente vamos a cantarlo. Soy de él. Soy de él. Soy de él. Es mi gozo el decir que soy de él. ¿Estará usted dispuesto a ser un mártir por él con los de Esmirna? Si llegara al punto que usted tuviera que enfrentar la muerte o negarlo, ¿la enfrentaría usted? Sí, señor. Oh, Dios, sería un placer. Sí, así me quiero ir, allí mismo, en el púlpito. Correcto. Pensé que lo había logrado e iba a suceder en Alemania no hace mucho. Oh, me iban a disparar con un telescopio para uso nocturno. Y los soldados alemanes corrieron rodeándome, y así me auxiliaron. Pensé, qué maravilloso sería morir por mi señor aquí mismo en el campo. Oh, hermano, qué cosa más maravillosa. Bueno, permítame cantarles una pequeña alabanza. ¿Puedo? ¿Tienen tiempo para una cortita? Muy bien, yo no la puedo cantar. Yo la hablo. Oh, yo siempre he querido cantar. Y algún día de estos, cuando ustedes lleguen a su bello y gran hogar allá en el paraíso, muy allá al otro extremo del bosque, donde Russell Creech y yo estaremos para esta cacería, ustedes saben, muy allá al otro extremo del bosque, hay una pequeña cabaña de la cual canta el hermano Neville. Las vi una cabaña en el rincón. Pensé que él hablaba de mi lugar, en la tierra de la gloria. Una de estas mañanas, cuando ustedes salgan a su gran portal allá, y miren alrededor así, allá lejos en el rincón, ustedes oirán a alguien cantar, sublime gracia del señor que a un infeliz salvó. Usted dirá, bueno, bendito Dios, el hermano Branham lo logró. Allí está él. Lo oigo que está allá parado ahora mismo cantando sublime gracia. Será la sublime gracia la que me llevó allá. Correcto. Pero está goteando sangre. Sí. Por eso es que estoy predicando esto. Está goteando sangre este evangelio del Espíritu Santo. Está goteando sangre. La sangre de discípulos que murieron por la verdad. Este evangelio del Espíritu Santo sigue goteando sangre. El primero que murió por este plan del Espíritu Santo fue Juan el Bautista. Pero él murió como hombre. Luego vino el Señor Jesús. Lo crucificaron. Él enseñó que el Espíritu salvaría al hombre del pecado. Allí estaban Pedro y Pablo y Juan el Divino. Dieron su vida para que este evangelio pudiera brillar. Derramaron su sangre como los profetas de la antigüedad. Para que la verdadera palabra de Dios pudiera honestamente ser dicha. Hay almas bajo el altar. Estos son los mártires. Clamando hasta cuándo para que el Señor castille a aquellos que han hecho mal. Escuchen rápidamente. Pero habrá más que darán la sangre de su vida. Por este evangelio del Espíritu Santo y su río está goteando carmesí. Está goteando sangre. Sí, está goteando sangre. Este evangelio del Espíritu Santo está goteando sangre. La sangre de discípulos que murieron por la verdad. Este evangelio del Espíritu Santo. Sigue goteando sangre. Oh, habrá. Gracias. Amén. Yea, I speak unto thee, my people, that thou might be prepared. Yea, that thou might search thine heart, yea, saith the Lord. For I say that around the world this hour, there are many evil spirits now moving in high places. Yea, there are being things now prepared, saith the Almighty God, that shall bring these things to pass that my servant has spoke about. And I speak unto thee, my people, that when that hour hath fully come, yea, when I shall bring these things to pass, yea, when thou shalt be demanded to make decisions in thine heart as to what thou would do, I say unto thee this night, wilt thou stand for the truth? Yea, wilt thou believe me, saith the Almighty God? Wilt thou purpose in thine heart to follow me, even as I trade the way for thee? And I say unto thee, my sons and daughters tonight, be thou not discouraged, for I say there are dark days that lie before thee. But I speak unto thee, that thou might take courage, for I shall visit my people with great power. I shall vindicate my works of the Lord. I shall prove my people, for I say unto thee, that I shall try them, and I shall perfect them, and they shall know that I am the great Almighty God, that has redeemed them, saith the Lord. Amen. 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 I say unto thee, my people, this night, that as I have spoken again this evening unto thee, thou must search thine heart. Thou must recognize me this night, for I come into thy midst to bring thee these tidings, not to frighten thee. For I am the God of Abraham, Isaac, and Jacob, and I walk among thee this day. Gloria. I say unto thee, my people, that thou should persevere in faith, that thou should lay aside these fancies and these feelings for personal affections, that thou should set thine heart upon thy God, that thou should depart from foolishness, that thou should put these human ways away from thee, that thou should turn unto my spirit and allow me to glorify my name through thy being. I say unto thee this night, be zealous, and turn from thy foolishnesses, cast aside thy fear, for I am thy God that watches over thee this night, and mine eyes shall run to and fro. As I have spoken, as I have spoken, as I have spoken, so will I perform it even unto the end. Therefore, look unto me, and believe me, and repent from thy wickedness, and from thine unbelief, and from thy fears, and come unto me, and serve me. Thus saith the Spirit of the living God. Amen. He that has an ear, letting hear what he hears, what he hears, what he hears, what he hears. Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Yo le amo. Ahora adoren. Vean lo que hará Él. Si usted nunca le ha amado antes, ¿le gustaría amarle ahora? ¿Se pondría de pie y lo reconocería? ¿Lo aceptaría como su salvador? Amor. Que Dios lo bendiga, hermano. Y me compró. Alguien más que se pare, diga, yo lo quiero. Ahora, yo lo quiero amar. Dios la bendiga, hermana. Que Dios la bendiga allá atrás, jovencita. Yo le amo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Ven a mí, mi amor, y me compró mi salvación allá en la cruz. Dios, nuestro Padre Celestial, mientras tú ves a estos tres que están de pie, oh Dios, te ruego que seas misericordioso, oh ser eterno, y que les des perdón por todo pecado y salvación, el Espíritu Santo en sus vidas, para que no sean tocados por la segunda muerte. Ellos se dan cuenta, Señor, esta noche, estando parados allí, que algo está a la mano. El Espíritu Santo ha dado advertencia, el ver al Espíritu de Dios caer entre la gente, verlo obrar de acuerdo a las Escrituras, los tres mensajes, y luego terminar, oh Dios, un mensaje a cada persona. Ahora, Padre, oramos que seas misericordioso. Permite que ese precioso Espíritu permanezca entre nosotros. De los reverenciamos, Dios, concédelo. Recibe estas almas bajo tu cuidado, Padre, son los frutos del mensaje esta noche, y del mensaje del Espíritu Santo que se habló entre nosotros. Y pedimos, Padre, Dios, que tú seas con ellos todos los días de sus vidas, y que en el mundo sin fin nos podamos encontrar, salvos, por la sangre y gracia de Cristo. Los entregamos a ti ahora, Padre. Llénalos con tu Espíritu Santo, que lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios los bendiga, hermanos míos. El que esté cerca de esas personas que estaban de pie, cristianos, denles la mano cuando se sienten. Denles, deseenles la bendición de Dios. Ven lo obediente que es el Espíritu Santo, como lo hace al final, ¿ven? La Biblia dice que si hablaré alguno en lengua extraña, sea esto por dos o no, a lo más tres. En ustedes, el mensaje no vino mientras yo estaba hablando, después de que yo había terminado. Así es como debe ser, todos muy reverentes y escuchando lo que el Espíritu dice. Luego, ¿qué sucedió? Los pecadores se levantaron para arrepentirse. Oh, piensen, el Espíritu Santo mismo, no tomándolo, aún durante la palabra, ha venido y ha hecho manifestación. Yo conozco a algunas de estas personas que hablaron en lenguas. Conozco a los tres que hablaron y yo, yo conozco a los que dieron las interpretaciones. Sé que sus vidas son sin pecado ante Dios. El hermano Neville, aquí, nuestro pastor, era un ministro metodista. Siendo un ministro metodista, sentado aquí, recibió el Espíritu Santo. Juni, aquí el hermano Jackson, otro predicador metodista, recibió el Espíritu Santo. Eso es correcto, con un don de lenguas e interpretaciones. ¿Me notaron cómo tenemos la iglesia? Todos reverentes. Dios está hablando. ¿Ven cómo Él habla exactamente según la Biblia? Primero, si el mensaje no fue captado muy bien, Él lo habla otra vez. Pero Él no hablará más de tres veces. ¿Ven? Según las Escrituras allí. ¿Ven? Dar a ese mensaje, Él nunca lo enreda. Porque el Espíritu de los profetas está sujeto al profeta. Todo escucha y quietamente. Ahora, de esa manera debe estar la iglesia en orden. Ahora, para ustedes que quizás estén de visita, que me han escuchado decirlo, así es como debería ser. ¿Ven? El mensaje sale. ¿Ven los resultados? Sucede allí mismo. Algo sucede. Exactamente como discernimiento o cualquier otro espíritu. ¿No es Él maravilloso? No, estoy tan contento de saber que eso mismo que fue ordenado por San Pablo, pero aquí mismo no ha cesado hasta aquí. Aún sigue igual. Oh, estoy tan contento de que puedo decir que soy uno de ellos. ¿Ustedes? Muy bien. Ahora, mañana por la noche a las siete, veremos la edad de la odisea. Y esa es la edad del matrimonio. Quiero que vengan si les es posible. Solo me atrasé un poco esta noche, quizás porque el Espíritu Santo estaba hablando y demás, pero aún es temprano, solo son como veinte minutos después de las nueve. Y normalmente estoy aquí hasta las diez u once, así que aquí realmente es temprano. Entonces, ¿disfrutan ustedes de los mensajes del Señor? ¿En realidad les está alimentando su alma? Dios los bendiga, hijos míos. Saben, yo los amo con todo mi corazón. Y algunas veces cuando el Espíritu me toma, corta en ambos. Así es la palabra. Es cortante como una espada de dos filos. Corta al venir, al ir, hacia adentro, hacia afuera, en toda dirección. Pero eso es lo que nos circuncida. La circuncisión solo corta la carne sobrante, las cosas que no deberíamos tener. Ahora quiero que noten. ¿Oyeron al Espíritu en la interpretación esta noche? ¿Déjense de tonterías? Eso circuncida. Sean sinceros. Todos nos salimos de la línea, pero Dios sabe cómo cortar las protuberancias de nosotros, ¿verdad? Seguro que Él sabe. Estoy agradecido por eso. ¿Ustedes? ¿Es usted la pequeña pianista aquí? No veo esta Terry. No lo veo aquí en ninguna parte. Es esta. Muy bien, hermana, por favor. ¿Es esa su hija, hermano Dalton? No era. Bien, muy fina, Damita. Me alegro mucho de que usted sea cristiana. Muy bien, ¿cuál es nuestro buen canto de despedida? Intentemos uno ahora, un poco antes de hacerlo. Un minuto, hermana, antes de que cantemos de Jesús el nombre invoca. ¿Cuántos saben? No olviden la oración familiar. ¿Cuántos oran en su familia? ¿Su familia ahora? Oh, eso es bueno. Intentemos una vez como en los viejos tiempos. No olviden la oración familiar. Jesús quiere encontrarlos allí. Ahora tienen una cita. Él tomará todas sus cargas. Oh, no olviden la oración familiar. Seguro, hermana. Hermana Nash, eso está muy bien. Oh, si usted solo... Si confiamos y nunca dudamos, Él ciertamente nos sacará. Solo lleven sus cargas al Señor y déjenlas allí. Lleven sus cargas al Señor y déjenlas allí. ¿No les gustan esos himnos antiguos? Oh, yo solo... Yo creo que esos hombres tomaron la pluma y fueron inspirados por el Espíritu Santo para leer eso. Como Fanny Crosby, la ciega cuando esa gente mundana de ese día trató de hacerle escribir cantos mundanos. Dijeron, oh, usted será una mujer rica. Ella dijo, he dedicado mi vida a Cristo y todo mi talento. Ustedes saben que ella estaba ciega. Dijo, yo le debo mi vida y todo a Cristo. Ella dijo, y luego, ¿cómo que se enojaron con ella porque desechó tal oportunidad? Ella no vendió su primogenitura como el Señor Presley y aquellos. Mas ella, ella conservó su integridad. Así que ella, ella, ellos, ellos la dejaron. Dijeron, luego, cuando llegues al cielo, si hay tal lugar. Dijeron, si estás como estás aquí, estarás ciega. Dijeron, y si estuvieras ciega. Dijeron, ¿cómo lo conocerás? Ella dijo, lo conoceré, lo conoceré. Dijeron, ¿qué es si estás ciega? ¿Qué pasa si estuvieras ciega? Ella dijo, buscaré palpando las huellas de los clavos. Luego ella se volteó, empezó a caminar y dijo, Lo conoceré, lo conoceré. Redimida a su lado me pararé. Lo conoceré, lo conoceré. Oh, mi Jesús, con esas cinco preciosas heridas sangrando allá por mí. ¿Cómo podría yo negar a ese precioso ser? Permíteme que muera, permíteme partir del modo que sea, pero nunca me dejes negar a ese precioso ser sangrante que murió allá por mí. Sí. Y mientras se van esta noche, queremos... Muy bien, hermana, pongámonos de pie ahora, todos juntos. Luz el nombre invoca, búscale con vivo afán, dulceará tu amarga copa, tus pesares cesarán. Suave luz, de luz, manantial, manantial, de esperanza, fluy y amor. Sumo bien, sumo bien celestial. Ahora, mientras inclinamos nuestros rostros y cantamos suavemente. Jesús, el nombre ensalza, cuyo sin igual poder del sepulcro nos levanta, renovando nuestro ser. Suave luz, de luz, manantial, de esperanza, fe y amor. Sumo bien, sumo bien celestial. Es Jesús, el salvador. Es Jesús, el salvador.